Amigos de Radio Sociales de Mario Luis Ramos Rocha y Isabel, pues hoy, hoy tenemos la suerte de que nos reciba en su vecina el maestro Quique de la Torre, secretario de comunicación y vocería. Maestro, ¿Cómo estás? Maestro, bienvenido siempre, a la casa de todos. Gracias, maestro, gracias, oye, pues, una gran noche mexicana la que ha preparado la gobernadora Tere Jiménez y todo, todo su equipo para los aguas calentenses. Sí, la verdad es que por instrucciones de la gobernadora Tere Jiménez y recordando un poquito antes sin tachar ni hablar mal de nadie, ¿Cómo se celebraban antes los quince de septiembre? Cenas aquí, mucho vino, mucho, o sea, solamente gente. A los cuates. A los cuates. Diputados, senadores, esto que le llaman el círculo rojo. Exactamente. La gobernadora ha dado la indicación de que eso no puede seguir desde el año pasado, que el quince de septiembre y el grito es para la gente, y pues ahora los esperamos este próximo domingo quince de septiembre a partir de las cinco de la tarde, aquí a la plaza de la patria, a la excedra, a las siete de la tarde se abren las puertas de palacio de gobierno, tamales, pambasos, pozole, agua fresca, todo lo que se pueda imaginar, como debe de ser una noche mexicana, como nos gusta, completamente gratis. A las diez es el grito de independencia, un show de fuegos pirotécnicos que no se pueden perder, y justamente terminando, no se murió el amor, y muchos éxitos de Lucero y Mijares. Este, este, este elenco ha llamado muchísimo la atención, obviamente la noche mexicana, recuerdo que muchos años se cobraba un peso, ahora ya ni el peso. Ya ni el peso, la gobernadora ha dado la indicación, y creo que esto es importante decirlo, porque se apoya y se reactiva la economía también, es decir, la gente que se va a ver beneficiada es la gente que normalmente vende en la parte de afuera del palacio, ahora la gobernadora dijo, a ver, que se les compre los productos y que se lo regale a la gente. Creo que es un paso importante, hoy con tristeza veía que en algunos estados de la república han cancelado el quince de septiembre. Ya por inseguridad. Por el tema de la inseguridad, lo que sí le puedo decir maestro, es que la seguridad está garantizada, está blindada la plaza, así como está blindado el estado, y yo creo que hoy, por el contexto que vivimos político en México, creo que sí vale la pena gritar, viva Aguascalientes y viva México este quince de septiembre. ¿Adentro del palacio del gobierno puede entrar la gente? ¿Habrán tojitos también aquí adentro, solamente fuera? Toda la gente, sobre todo en un ambiente familiar, va a poder ingresar al palacio de gobierno, de hecho las puertas están abiertas, no es necesario que sea quince de septiembre, pero esa fecha van a poder ingresar, va a haber mariachi, tenemos muchas sorpresas, regalos, espectáculos, y la gente va a poder disfrutar de los diferentes antojitos aquí adentro del palacio de gobierno. ¿Sale la gobernadora a Balcón Central a qué hora? A las diez de la noche, lo hace en un momento importante para el país, lo hace en un momento cumbre, está evaluada como la mejor gobernadora del país, y es muy bonito tener la oportunidad de, aquí sí, no como en otros estados, disfrutar del grito de independencia, como nos gusta maestro, completamente gratis. Además, es un buen termómetro, el salir al balcón, entre una multitud de miles de personas, escudadas en el anonimato, es una prueba, una prueba para ver si quieren o no quieren a la gente. Sí, me parece que también es un muy buen momento en donde la sociedad tiene la gran oportunidad de acudir a un evento cívico en el que pueden ver a la gobernadora, se siente el ánimo de la gente, el año pasado lo veíamos, era emocionante, es la primera vez el año pasado que una gobernadora mujer daba el grito de independencia de manera histórica en el estado de Aguascalientes, ahora es su segunda oportunidad, y yo veo a la gente con ánimos de festejar, que viven en Aguascalientes, porque las cosas no están para festejarse en otras partes del país, pero aquí sí, porque aquí sí somos gigantes a pesar de las condiciones geográficas, aquí sí se están haciendo bien las cosas, aquí sí hay seguridad, aquí sí se puede festejar el grito, y no sólo eso, se les abre las puertas para que pueda estar la gente acompañándonos, y me parece que es un gran momento para reafirmar que no sólo la gobernadora, sino en equipo con la gente, estamos haciendo las cosas posibles, y estamos logrando poner aguascalientes en el papa a nivel internacional. Realmente maestro, el show de Lucero y Mijares, completamente gratis, no hay restricciones, no hay boletaje, no hay nada. La gobernadora ha dado la indicación, esto de los lugares inclusive apartados y estas cosas que antes se hacían, no, se ponían hasta unas barreras, no, para que la gente del gobierno disfrutara, la gobernadora ha dado la indicación de que el evento es completamente gratis y para la gente, que es algo que también hay que festejar, me parece que la gobernadora con esta cercanía, con esta dinámica, con esta visión, de la manera y la forma en como se tiene que gobernar, ha cambiado los eventos, ha cambiado la manera inclusive de mandar este mensaje de que la gente es la que tiene que disfrutar precisamente en temas como el grito de independencia, no, que es de ellos, que vengan, que se sientan seguros, en un ambiente completamente familiar, completamente gratis, en frente de catedral, se van a estar dando los boletos, en frente de palacio municipal, si se pueden decir marcas o ya estamos como la casa de los famosos que les quitaron los patrocinadores, en frente de Banamex, el otro punto donde también se van a estar entregando los boletos a partir de las tres de la tarde, hombre, si llegan a las cuatro, a las cinco, a las siete, no hay ningún problema, los esperamos por invitación de la gobernadora Tere Jiménez. Perfecto, pues si nos puedes reiterar la invitación. Cinco de la tarde, todos aquí en la plaza pública, a las siete se abran las puertas del palacio de gobierno, a las diez es el grito tradicional de independencia que encabeza la gobernadora Tere Jiménez, termina un show de fuegos pirotécnicos y justamente terminando canciones icónicas del ayer, maestro, pues a quien no le gusta a Lucero y Mijares, que también hay que decirlo, ellos vienen del trece de septiembre de Las Vegas, van a tener un show que se llama Hasta que se nos hizo, ya ve que se divorciaron, así le pusieron Hasta que se nos hizo, y ese mismo show de Las Vegas, lo traen a Aguascalientes, el próximo domingo quince de septiembre, por invitación de nuestra gobernadora Tere Jiménez, los esperamos. Gracias, maestro.